Buenos días, mundo, y bienvenidos a este podcast especial de Aprender Español con el Chilango. Dado que los he tenido muy abandonados en este podcast, me gustaría darles un segundo tema el día de hoy. Y he escogido a uno de mis escritores latinoamericanos favoritos, que propiamente no es latinoamericano, pero es como si lo fuera. Es de padres argentinos esta figura y ha estado presente en la literatura latinoamericana por mucho, muchísimo tiempo. Y bueno, les compartiré una biografía de... Julio Cortázar. Bueno, ¿quién fue este personaje que influyó la literatura latinoamericana? Bueno, este Julio Cortázar nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914 y fue un escritor, claramente, un profesor y un guionista. Fue hijo de padres argentinos y su padre era destinado a trabajar en la Embajada Argentina en Bélgica. Su familia se refugia en Suiza durante la Primera Guerra Mundial hasta 1918 que regresan a Buenos Aires, Argentina, donde obtiene el título de maestro en 1932. Se identifica con el surrealismo a través del estudio de autores franceses. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones. Fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. En 1935 comienza la carrera de filosofía y letras, da clases y publica estudios de criterio literario. De esta época es conocida su colección de sonetos Presencia, los cuales escribió en 1938 y que publicó bajo el cedónimo de Julio Deniz. En los años 40, por problemas políticos tiene que abandonar su puesto de profesor en la universidad y comienza la publicación de artículos y relatos en revistas literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés, se trasladó a París, donde trabajó como traductor de la UNESCO. En 1951 comienza su exilio. Dedica su vida a viajar, pero reside principalmente en París. Las traducciones que realiza Edgar Allan Poe, entre otros, influyen en su obra, como por ejemplo en su colección de relatos Bestiario en 1951. A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, no se hace famoso hasta la publicación de Rayuela, que más adelante hablaremos de este libro, que ha marcado totalmente la literatura latinoamericana y que fue publicado en 1963, digamos que fue su obra maestra y que refunda el género. Digamos también que Cortázar destaca por sus misceláneas o del género almanaque, donde mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayo, como por ejemplo en la Vuelta al Día en 80 mundos en 1967 y 62 Modelo para armar en 1968. El viaje que realiza Cuba en los 60 le marca tanto que comienza su andadura política. Apoya líderes políticos como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos Fonseca Amador. Forma parte del Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de los derechos humanos en Hispanoamérica. En su libro de Manuel, 1937, queda reflejado su compromiso político. En los años siguientes se destacan los poemas Pameos y Meopas, los relatos de Octaedro, 1974 y Queremos tanto a Glenda, 1980. En 1984 recibe el premio Conex de Honor en Argentina. Poco antes de fallecer publica su libro de poemas Salvo el Crepúsculo en 1984 y los artículos Argentina Años de Alambradas Culturales 1984. Bueno, esto fue una breve biografía de este autor latinoamericano, político, traductor Julio Cortázar, que es una figura intachable, una figura propiamente importante para todos aquellos países de Latinoamérica porque sin duda ha dejado una huella enorme en la literatura. Si a ti te interesa aprender español o estás aprendiendo español y tienes un nivel intermedio, te recomiendo leer algunos de los cuentos mencionados en este podcast o también algunas lecturas propias de Julio Cortázar, sobre todo los poemas. Si puedes encontrar un poema de Julio Cortázar te recomiendo totalmente leerlos. Él es bastante profundo en cuestiones relacionadas con el amor y se puede ver que a través de la literatura expresaba muchísimas cosas que logra observar en toda su vida y sobre todo imprime también sus ideas políticas. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast y nos vemos en el siguiente episodio.